Bailar para la ciencia. Los ancianos vienen una vez por semana a la Universidad de Magdeburgo para tomar clases de danza. Saben que a su edad el deporte los mantiene en forma. El movimiento no solo le hace bien al cuerpo, sino al espíritu, comenta la deportóloga Anita Höckelmann. A través de actividades físicas se aumenta la oxigenación del cerebro. En principio, todas las disciplinas deportivas ayudan a mejorar la actividad cerebral, lo que repercute en las facultades intelectuales. ¿Cómo influye el deporte sobre el cerebro? Los investigadores enviaron a los ancianos a tomar horas de danza durante 18 meses. Otro grupo hizo deporte de resistencia. El desafío especial al bailar es que hay que orientarse espacialmente y aprender nuevos pasos cada vez. Los movimientos son exigentes en cuanto a la coordinación, porque siempre hay que establecer una combinación de movimientos de brazos, cabeza, espalda y piernas. Hay que acceder consecutivamente a varios elementos en el cerebro. De esa manera se entrena intensamente la capacidad de memorización. Efectivamente, los bailarines mejoraron su capacidad de prestar atención y su memoria y lograron valores más altos que los que practicaron deportes de resistencia. Con ayuda de imágenes por resonancia magnética, los científicos pudieron visualizar la zona del cerebro donde el ejercicio periódico de la danza provocó modificaciones. Los resultados muestran que han aumentado de volumen principalmente las áreas responsables del aprendizaje y la capacidad de memorización, así como de la velocidad de procesamiento de información. De modo que bailar puede intensificar la buena forma intelectual, pero solo si el entrenamiento es continuado. Hemos comparado las imágenes por resonancia magnética y queda claro que la neurogénesis disminuye si la intensidad del entrenamiento merma. Quiero decir que si uno quiere lograr que se generen nuevas células en el cerebro, debe hacer deporte al menos dos veces por semana.